¡Suscríbete al canal! ¿Cuál va a ser su destino, por favor? Luis Arce y Rizuna a Isra Amohtuna Hola, yo no hablo español Soy un árabe que está visitando México Mi español es muy malo Te hablaré a través de mi celular Él me va a traducir Ah, ok, está bien Sí, no hay problema Disculpe, ¿me podría indicar la ubicación a la cual va? Por favor, joven Estoy checando aquí mi aplicación Y todavía no me... No me manda cuál es su lugar de destino No, la verdad no lo entiendo, joven No, la verdad no lo entiendo, joven No te entiendo, carna La verdad No, es que no me marca la aplicación No me ingresa a su lugar de destino, joven ¿Qué estás sordo o qué cabrón? Te estoy diciendo que me lleves a Loxo Porque quiero comprame unas cervezas Ya te ingrese la dirección en el GPS A ver si te lavas las orejas, güey ¿Qué? 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 La verdad no lo entiendo, no es que sea grosero ni nada Pero... La verdad no entiendo lo que me quiera decir ¿Qué? No Puta madre, mejor déjame manejar a mí ¿Por qué vas bien lento, güey? Ya tengo un chingo de sed Y si no me tomo mi cerveza, te voy a coger Bueno, hijo de tu puta madre La verdad a mí me vale verga si te tomas tu cerveza, hijo de tu puta madre, güey ¿Qué? Yo no estoy siendo grosero contigo, estúpido ¿Sabes que por ser de otro puto país ya te vas a sentir la gran verga, pendejo? ¿Qué? No, no te pases de pendejo que ahorita te bajo y te rompo tu puta madre, idiota No, no te pases de pendejo, pinche chamaco, estúpido No, cabrón A mí del país que seas a mí me pelan la pinche riata de todos modos, idiota Hijaos Hijaos No te pases de pendejo Oh, qué felicitas ¡Fala! ¡Fala, fala! Deja de chingar, ya te voy a llevar a tu lugar de destino Deja de chingar, no estés mamando Te voy a poner una estrella de culero Mejor te hubiera pedido un taxi Porque tú estás por la verga Ellos sí son chingones y dan mejor servicio Ya apúrale que ya quiero llegar Ah chingas a tu madre Últimamente ponme las estrellas que quieras y yo tal Ahorita te voy a, es más ahorita te voy a bajar Y te voy a dar en tu puta madre para ver si es cierto Es un hijo de YouTube Pinche chamaco hijo de su puta madre Bótese a la verga usted y los pinches taxis Me hubieras pedido taxi Desde el principio en lugar de estar dando molestias Pendejo Bla 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 tu puta madre pendejo Me voy a parar aquí Te voy a dejar aquí mínimo una pincha saltada Y una violada hijo de su puta madre Bótese a la verga Ah chinga tu madre no te pases de pendejo Ya güey No seas mamón hijo de tu puta madre Ya te dije que no hables de pendejo idioma Con trabajos hablo mi idioma idiota Y quieres que hable otro pendejo No seas mamón Uy sin mucho miedo que te tengo perro Bájame a ver si muchos huevos te voy a enseñar Como peleamos los árabes No le busques chichis a la culebra Puta madre La neta ya martaste hijo de tu puta madre Te voy a dar en tu puta madre No chingas a tu madre Aquí te vas a bajar y a la verga hijo de su puta madre Ya martaste pinches que hice pendejo ¿Vas con ella? A chingar a su madre a su país Aquí no nos gustan las mamadas pendejo Pues Juan A la verga ya votes a chingar a su madre A la verga a chingar a su madre Es más por allá pasan los camiones Y te puedes ir a chingar a tu madre hijo de tu puta madre Ya me tienes hasta la madre pendejo idiota Pero oye y donde pasan los camiones que me llevan a chingar a mi madre Tú eres mamón hijo de tu puta madre Ya tanto tiempo que me estás chingando la madre para que si hables español pendejo Tranquilo bro es que mira estoy grabando una broma Este para un canal de youtube Entonces este Mira aquí está la cámara bro Entonces este estoy grabando un video para mi canal de youtube No no es como nunca bro Es una broma bro Tú tranquilo No pues no pinches bromas hijo de tu puta madre Yo pensé que si eres de otro país No wey estoy hablando pura mamada ¿Cómo que se te ocurre que esa mamada es otro idioma? O sea vienes balbuceando también no mames cabrón Yo pensé que si era otro puto idioma No se si me das chance de subir el video O si quieres te puedo tapar O si te da pena o algo pues te puedo tapar la cara para que no No pues si no hay pedo wey Pero si quieres mejor si tápamela wey ¿Pero tapo? ¿Tengo un problema ahí? Va wey pero nada no se siente esas bromas No te pases de pendejo wey Te vas a meter en un pinche pedo bien cabrón Si es que es mi panda